Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo este maquillaje que es para San Valentín, chicas. Es un colaborativo con unas chicas de Facebook. Y bueno, les voy a estar dejando sus canales de YouTube en la cajita de información. Ya saben, pásense por allá. Después de que terminen de ver este videíto, este maquillaje, cómo lo realicé, las invito a que pasen a ver los maquillajes de cada una de ellas, ya que es inspirado hacia Valentín o para San Valentín. Así que nada, chicas, las dejo con el tutorial. No olviden suscribirse igual en los canales de las chicas, que les guste. Y nada, chicas, me despido. No olvides suscribirte al canal si es que no estás suscrita aún. Comentar en la parte de abajo y regalarme un dedito arriba si es que te gustó este tutorial. Así que nada, chicas, las dejo y conmigo será. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!